Agustín Serrano de Haro pertenece al Instituto de Filosofía del CSIC, el Centro Superior de Investigaciones Científicas, y nos acompaña hoy en Sin Distancias para hablar sobre su último trabajo, en el que analiza las referencias de Hannah Arendt a la España de la Guerra Civil y el Primer Franquismo, a partir del breve viaje en el que la pensadora alemana atravesó nuestro país camino de Lisboa hacia su exilio norteamericano. Y para hablar con él de Arendt y España nos acompañan también Jesús Díaz y Antonio García Santes Mases, que son profesor el primero y catedrático de Filosofía Política, el segundo, en la UNED. Buenos días, tenemos hoy con nosotros al profesor Agustín Serrano de Haro para comentar su libro Arendt y España, publicado por Editorial Trota. Nos acompañan también el profesor de esta casa, Jesús Díaz Álvarez, buen conocedor de la personalidad de Agustín Serrano y a la vez del pensamiento de Hannah Arendt. Hay una cosa que dice Agustín Serrano, no sé si lo dejamos para el principio, para el final, yo que no soy politólogo, ni filósofo político, ni analista político, en todo caso fenomenólogo. No sé si debíamos empezar por esto, dejarlo para el final, para ver qué es esto de ser fenomenólogo y en qué medida Hannah Arendt puede vincularse al mundo de la fenomenología. Pero sea como sea, es evidente que el libro para politólogos, para filósofos políticos, para analistas políticos más parecidos al que habla, es de enorme interés. Es de enorme interés porque efectivamente hay grandes biografías de Hannah Arendt, hay películas que tuvieron un éxito enorme como el de Hannah, la película aquella que contaba todo lo de Aitchman y todo lo que había ocurrido y la reacción en Estados Unidos. Pero la verdad que fue una película que realmente comió muchísimo y que la hizo a ella entrar en unos niveles de intensidad enorme. Pero quizás este punto que se trata aquí, de Hannah Arendt en España, menos. Y entonces el interés que tiene el libro es que efectivamente recoge muy bien ese mundo de qué ocurre en esa Francia, de la Tercera República, en esa Francia a la que habían ido los que habían perdido la guerra civil española, los que habían estado en aquellos campos, y donde de pronto, pues a los meses se produce primero el pacto germano-soviético en agosto, la guerra civil española termina el 1 de abril del 39, como sabemos, pero enseguida después empieza el conflicto con Polonia, estalla la Segunda Guerra Mundial y en un momento determinado la entrada en París, bueno, lo que va a ser la rendición, la Francia de Vichy, Petain, y cómo afecta eso, no a los refugiados españoles solo, de los que hablaremos también, sino a todos ese mundo, como el de Hannah Arendt, que ella, como dice muy bien, judía, alemana, apátrida, en qué sitio de circunstancia se queda, cómo en ese momento empieza a haber el problema de qué puede significar el marido, primer marido que había sido comunista, con lo cual había también el problema con el pacto germano-soviético de a quien apoyaban, en fin, ¿por qué se te ocurrió meterte en esto de Arendt en España, Arendt y España? Bueno, la verdad es que se me ocurrió un poco, yo creo, en mi condición de fenomenólogo, la verdad es que tendría que decirlo así, fenomenólogo, es verdad que interesado especialmente también por el Husserl de los años 30, la idea del mundo de la vida, la relevancia, es verdad que Husserl no decía política, pero sí que decía, claro, la relevancia cultural, espiritual, para la Europa del presente, del presente suyo, ese presente terrible, de su propia fenomenología trascendental, además, le ponía el adjetivo, digamos, más fuerte, más enfático de su propio pensamiento, que es con el que yo, la verdad es que me he sentido casi siempre identificado, sobre el que hice la tesis, y más bien, cuando acabé la tesis, pues me atrajo todavía más a esa última presentación de la fenomenología trascendental, ya realmente en el mundo de la Alemania nazi, puso el convertido en un ciudadano de segunda, con prohibición de publicar, sin poder pisar la universidad, y que vuelve, vamos, no es que vuelva, porque yo creo que siempre lo tuvo a la vista, pero sí que busca como una nueva presentación de la fenomenología, pues ante, por así decirlo, las amenazas enormes para la humanidad europea, que es un término también de Husserl, vamos, que lo utiliza mucho en estos años, en realidad yo me orienté casi primero hacia la obra de Patoska, de Jan Patoska, el último discípulo de Husserl, como se dice con verdad, y que siempre tuvo a la vista la meditación histórica o de filosofía de la historia que hacía la fenomenología o que buscaba la fenomenología, porque es verdad que estaba como en indagación en ese momento, y desde ese interés realmente a mí lo que me pasó más bien es que me deslumbró los orígenes del totalitarismo, yo leí, claro, también para mirar un poco si Husserl tenía elementos para juzgar el presente histórico que él conoce como en su primer despliegue, como él muere en el año 38, pero me parecía, claro, tenía yo la duda de hasta qué punto las propuestas de Husserl, en fin, sobre todo el programa de renovación desde la filosofía, en realidad no tenía como una meditación histórica suficiente respecto de lo que iba a ocurrir, por supuesto, pero que no había mirado suficientemente a los factores históricos y políticos que daban un salto en ese momento. Entonces, verdaderamente, claro, el libro de Arendt en ese sentido es muy, muy impresionante, por el análisis del totalitarismo como novedad, en cierta manera absoluta, vamos a decirlo, pero novedad con orígenes, claro, que es una de las ciertas dialécticas del libro, orígenes que, bueno, propiamente no son causas, porque es una perspectiva europea, como la que buscaba también Husserl, pero en que tanto el imperialismo del XIX, la Primera Guerra Mundial, el desconcierto de que la cuestión judía, como dice el libro de Arendt, que era una cuestión menor en trance de solución al comenzar el siglo XIX, acabe en la nación por excelencia, en Francia, en una crisis general de la república, al borde de la guerra civil, bueno, me estoy enrollando un poco, pero la cuestión es que sí que me parece que la potencia del libro de Arendt invitaba realmente a replantearse que puede haber una suerte de quiebra verdaderamente en la continuidad histórica que haga que sin mirar a esa quiebra realmente es muy difícil reasumir, digamos, planteamientos filosóficos, aunque sean tan radicales y tan renovadores como las de la propia fenomenología husserliana. No cabe duda que ahí hay una imagen muy interesante de cuando se acerca a la frontera española, lo que tú dices, ahí está estudiado la estancia de ella en Lisboa antes de que por fin poder coger el barco y marchar ya a Estados Unidos, y sobre todo está, esos grupos de personas que en ese momento hacen, también está Walter Benjamin, entonces está el Walter Benjamin que no aguanta el tema del suicidio de Walter Benjamin, realmente ahí hay, ahora precisamente hace unas semanas pusieron una serie muy interesante donde había toda la cosa, de todo el apoyo que daban desde Eleanor Roosevelt y otros a intentar apoyar a los que pudieran salir de Francia, en aquella casa que les ponen, etcétera, como llegan hasta esa situación, ¿no? Pero no cabe duda que ahí hay algo en esa vivencia, porque estuvo en ella muy presente, ¿no? Después incluso en la reticencia de Hannah Arendt con los otros teóricos de la Escuela de Frankfurt, con Adorno, la relación, o sea, la deuda de ella con Benjamin, el drama final de cómo terminó de Benjamin, ¿cómo ves eso? Claro, lo que siempre estuvo muy viva en ella es la amistad con Benjamin de los últimos años del exilio en París, ¿no? Y realmente la encuentro con Benjamin en el año 41, cuando ella huye, vamos, se escapa, ¿no?, del campo de Gours, en ese momento en que, bueno, no hay gobierno en Francia, vamos, ha sido ya la capitulación y tal, pero no han llegado nuevas autoridades y tal. Y, claro, ella sí que tiene ahí la lucidez práctica, no teórica, de que pasara lo que pasara iba a ser fatal para ellos en particular y decide salir del campo con un cepillo de dientes, ¿no?, como ella lo cuenta, verdaderamente sin medios de subsistencia. Y sí que va buscando la ciudad de Montauván, claro, porque también sabía su marido, que estaba en una situación parecida, claro, exiliado alemán, internado por la propia República Francesa, claro, como sospechosos de posible colaboración con el enemigo, internado en otro campo, más bien hacia el norte de Francia, ¿no? Entonces, como ambos sabían que ese podía ser un punto de encuentro, no es que lo hubieran fijado, pero tenían una amiga común, pues, claro, ya se dirige hacia Montauván y coincide todavía con Benjamin en Lourdes y pasa un cierto tiempo jugando al ajedrez. A los Lourdes les gustaba jugar al ajedrez y, por supuesto, hablando de la situación, ¿no? Claro, la reconstrucción que hace Arendt en la semblanza recogida, ¿no?, en Hombres en tiempos de oscuridad, de la muerte de Benjamin, que tira de esa figura del jorobado, ¿cómo es? No me acuerdo exactamente cómo es el pequeño jorobado. El de las tesis de filosofía de la historia, ¿no? Sí, pero ella lo invoca como una figura de la mala suerte, verdaderamente, de la mala suerte, porque en ese entramado burocrático y administrativo, que era verdaderamente un laberinto y para hacer la salida, por supuesto, muy difícil y, pues, en su caso se dieron todas las circunstancias adversas que le llevaron al desenlace o que llevaron al desenlace fatal, ¿no? Yo creo que en el caso de Arendt realmente algo de suerte también debió de tener, porque a mí me da la impresión de que al reconstruir todos los requisitos y subrequisitos para el tránsito legal, ella debió de tener algunos documentos por vías ilegales a las que ayudaban el grupo este de Varian Fry, apoyado por Leonor Roosevelt, pero no exactamente por la administración norteamericana, o sea, era una situación así. Difícil, sí, porque parece que no estaban por la labor, ¿no? Sí, no muy claramente, no, no. Entonces, no se había metido. Bueno, hay un punto ahí importante y es toda la vivencia que tiene ella, todo el recorrido. Claro, efectivamente, hay algo que tiene que ver con un punto que está en el libro. Tú continúas reflexión también a lo de los orígenes del totalitarismo. Es que hay que darse cuenta de lo que se vive, ¿no? Entonces, claro, el término totalitarismo, que tú los judriñas ahí muy bien, explicando con mucha pulcritud. Claro, Hannah Arendt lo sitúa fundamentalmente desde los cristales rotos del 38 hasta el 45, el final del caso del nazismo, y sobre todo insiste en el tema de los procesos de Moscú, lo que eso significa en plena guerra civil española, en el año 37, ¿no? Claro, ella dice, por ejemplo, bueno, no lo caracterizo, por ejemplo, a Lenin, o no caracterizo, por ejemplo, a Mussolini. O sea, son cosas... Es verdad que esta categoría de totalitarismo se ha utilizado de tal manera que ya uno no sabe muy bien, y se utiliza para todo. Y ahí es donde efectivamente aparece algo que es importante, ¿no? En relación al caso de España, cómo es la vivencia que ellos tienen, ¿no? Y claro, yo sí creo que es interesante este tema de los procesos de Moscú y de lo que ocurrió, porque claro, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta el Congreso de los Intelectuales en el 37, de Valencia, todo el problema que provocó la presencia de lo que había sido el libro de Yitz sobre su viaje a la Unión Soviética. Y claro, la idea de una república que se vive abandonada por Francia y por Inglaterra, que el apoyo le viene de la Unión Soviética, pero claro, la Unión Soviética en la época de Stalin, que también va a plantear qué tipo de política hay que seguir, desde la política militar hasta las querellas que ellos tenían, las llevan a España, por ejemplo, el caso de André Unín, o después ya es un español, desgraciadamente, el que es el que asesina Trotsky, ¿no? Mercader, el hijo de aquella dirigente comunista. Entonces, todo eso influyó muchísimo, porque claro, es una república que no tiene el apoyo de los que quiere tener, por lo menos los que quería tener azaña, los que quería tener a los republicanos, o los socialistas como Prieto, como de los Ríos, pero por otro lado, el apoyo que sí tiene no es gratis, o sea, exige un determinado modelo de organización, incluso en la caída de Caballero todo eso influye mucho, ¿no? Pero eso hace que ahí es de interés plantear, si hacemos una caracterización tan escrupulosa, vamos a decir, de totalitarismo, entonces, ¿cómo caracterizamos, por ejemplo, pues la España que se va construyendo y la España posterior, la España de Franco? Es decir, porque evidentemente es un asunto muy controvertido en los historiadores, tú citas ahí mucha rigor lo de Moradiellos, pero es un asunto que ha llevado a muchas excursiones. ¿Qué ocurre? ¿Qué tapas hay ahí? No digo ya solo cuando cae Hitler y Mussolini, que evidentemente eso cambia completamente, ya sobre todo en el 53, pero es que incluso antes está el papel que juegan las potencias en ese momento, pero no solo Alemania o Italia, del 39 al 45, Inglaterra juega un papel muy importante. Después son aquellos testimonios del embajador británico, del embajador norteamericano, pero juegan un papel muy importante para intentar evitar que Franco se posicione a favor del EGEL en momentos decisivos, incluso compran a generales españoles a través de Juan Marx. Y entonces, ¿ese régimen cómo se caracteriza? ¿Es una dictadura militar con un refuerzo religioso? ¿Es fascista? Claro, Hannah Arendt, en el planteamiento de ella, el fascismo tiene un elemento de expansión, un elemento imperial, pero claro, ¿qué elemento imperial iba a tener el régimen de Franco? ¿La de España? Bueno, quiso que le dieran lo de Marruecos, pero claro, pensaron, mejor se lo dejamos a Petey, más para la meternos ahora en este lío, ¿no? Entonces ahí sí me interesa que profundices, porque en el libro está como muy pulcramente descrito este tema. Claro, en el libro lo que he hecho es recoger las referencias de Arendt a la dictadura de Franco, en que aparece siempre como ejemplo, como un caso de dictadura no totalitaria. Realmente eso está, bueno, aparece en el gran libro de los jueces de totalitarismo, aparece en varios textos de los años 40, y yo creo que para ella, claro, sí que era fundamental el contraste entre el concepto estricto de totalitarismo y este otro concepto, bueno, en realidad no es ni siquiera concepto lato, porque ella no piensa que haya que relativizarse el concepto estricto, ¿no? Es verdad que cuando ella publica el libro, que da una cierta carta de naturaleza teórica a ese término que estaba en uso oscilante y que tenía referentes muy distintos, ¿no? Pero claro, la carta de naturaleza teórica se lo da el que, digamos, se restringe extraordinariamente cuáles son los casos. Es verdad que con esa vertiente, que en aquel momento fue desconcertante, de que los casos eran de los dos extremos ideológicos, ¿no? Pero también, incluso con esa salvedad, es que no es ni siquiera el nazismo, es como has recordado tú, es el nazismo a partir del año 38, o es, o ni siquiera es, en fin, el stalinismo en toda su duración, sino exclusivamente a partir del 37. Es verdad que en el caso del stalinismo, que yo creo que ella en realidad estudió menos, también había menos fuentes, queda la duda de si las hambrunas provocadas en Ucrania en el año 30 no son un ejemplo verdaderamente, digamos, riguroso, ¿no?, de política totalitaria. Pero en todo caso, claro, en el planteamiento de Arendt, el régimen franquista no cumple esa condición, esa primera condición, que es el de su radicalización virulenta, una vez que está consolidado en el poder. Eso realmente, claro, que es la clave de las fechas, ¿no?, de entender esas fechas. Claro, en el régimen franquista parece que es más bien al contrario. Cuanto más seguro se sintió el régimen, pues más tendió a relajar, digamos, la violencia política, la persecución de los adversarios, ¿no? Entonces, claro, Arendt no es que elabore eso mucho, maneja algunas expresiones que yo recojo en el libro. Una de ellas es dictaduras de los países latinos o dictadura latina, porque para ella también, claro, la presencia tan significativa de la Iglesia en su alianza con el poder era, por una parte, una señal de que, en fin, el régimen verdaderamente era dictatorial, pero era al mismo tiempo la prueba de que no era totalitario, porque es impensable realmente que el totalitarismo, digamos, que acepte tutela o acepte restricción, además de una institución milenaria con conexiones internacionales. Eso está completamente fuera. Entonces, claro, ambos términos... Es verdad que también utiliza, curiosamente, el término de fascismo español. Ese solamente lo utiliza, si no me equivoco ahora, en los textos de los años 40, en que se refiere al libro de Bernanos. Eso es curioso, realmente, la escala de la violencia en Mallorca. Dinos algo, porque es muy interesante esa referencia a Bernanos y al debate del catolicismo, como la posición frente a la oración francesa, de la posición que tiene Maritain, y la que tiene Bernanos, con la experiencia, además, directa de lo que había vivido en Mallorca. Es un libro que después se ha reeditado, pero que, efectivamente, en aquel momento causó aversión completa a los franquistas, claro, porque igual que pasaba con la figura de Maritain, que causó... Sí, sí. Para Arendt, además, es que tiene el valor añadido de que es un libro casi testimonial. Es verdad que es un ensayo, pero, bueno, la segunda parte es una reconstrucción de lo que ocurrió en Mallorca, que él lo presencia hasta bien avanzado el 37, que es cuando vuelve a Francia, ¿no? Y para Arendt tiene el valor de esos testimonios. En su caso suelen ser más bien como en narraciones, en reconstrucciones, en fin, novelas, que son... Que visualizan una época y ejemplifican una situación. En el caso de Bernanos, sí que es verdad que ya lo toma como representativo, de la escala de la violencia, de las dimensiones de la represión. Y es verdad que, claro, ahí se ve que los propios conceptos argentinos son un poco fluidos, porque lo que Bernanos presenta es una escala de la violencia que no se dirige exclusivamente, digamos, a adversarios políticos, a posibles desafectos, sino que es cierto que es cuando llega el general Rossi, en fin, cuando llega el gobernador italiano, ¿no? Pero, claro, es verdad que para eso sus conceptos son flexibles. O sea, ella, aunque haga mucho énfasis en el concepto estricto de totalitarismo, también asume que, digamos, la influencia, la irradiación de ese concepto sobre gobiernos que además eran proclives, que eran también dictaduras próximas, pues era muy fuerte y realmente en algunos de estos fenómenos... Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Después de esta referencia a la obra de Bernanos, recomendamos el libro Arendt y España, de Agustín Serrano de Aro, en Editorial Trota y le llamamos, le convocamos, le invitamos a un próximo programa donde seguiremos hablando del totalitarismo en relación a experiencias posteriores a las que hoy hemos tratado. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.